Música Muy buen día a todos, los saludo con gusto, mi nombre es José Gannem Musi Como formación académica soy médico agresado de la Universidad de La Salle Tengo la especialidad de otorrino en laringología y cuento con una maestría en bioética cursada en la Universidad Panamericana Los objetivos generales de este taller que dirigiré y con el que estaré con ustedes a lo largo de las próximas semanas Es conocer los fundamentos de la bioética en la interrelación de las personas entre sí y con su entorno Y de acuerdo a ello adquirir las bases, destrezas y conocimientos necesarios para elaborar y participar en trabajos de investigación Que se distinguan por su calidad científica, técnica y humana Por su veracidad, innovación, excelencia y profesionalismo Como les decía, es un taller en línea de 20 horas de duración al que se le dedicarán dos horas semanales Entre algunos de los temas que trataremos están Definición de la bioética, definición de la bioética, dignidad, principios de la bioética Métodos para deliberación y argumentación en bioética Dilemas bioéticos, fraudes en investigación, entre otros Sean bienvenidos al curso ¡Gracias!